Descubren una criatura mitológica en Croacia Hola familia! Con el paso de los siglos han surgido diferentes leyendas que hablan acerca de criaturas fantásticas y es por eso que hoy en este nuevo capítulo de Tops y Misterios te presentaré aquellos seres mitológicos que fueron reales. Ahora sin más que hablar, que comience el top! Dragones El dragón es una de las criaturas míticas más temidas de la historia, pero a la vez una de las más queridas. Y es normal que en la gran mayoría de leyendas aparezcan estas bestias magníficas. Los dragones son un mito mucho más real de lo que parece, pues se ha confirmado que en verdad existieron gigantes y peligrosos animales que alimentaron esta leyenda. Una de las explicaciones más comunes ante la idea de esta criatura mitológica es que nuestros antepasados crearon la leyenda de los dragones cuando trataron de justificar la presencia de los fósiles de dinosaurios. En especial, estaríamos hablando del dinosaurio Dragón Rey de Hogwarts, que vivió a finales del periodo Cretácico y tenía una altura de casi 2 metros. Obviamente, este especimen fue bautizado en honor a la serie de libros de Harry Potter. Es por eso que los dragones están presentes en las leyendas de diferentes culturas. Por ejemplo, para los europeos, ellos eran seres del mal, que habitaban en cuevas y que aterrorizaban a la población. Mientras que para los chinos, los dragones representaban sabiduría, paz y buenos augurios. Benjamin Rodford, editor de ciencia, explicó que estos antiguos relatos también se deben a que diferentes marineros que visitaban Indonesia aseguraban que se habían encontrado con dragones en ese territorio. Pero en la actualidad, se cree que ellos se referían al popular dragón de Komodo, el enorme y feroz reptil que puede alcanzar los 3 metros de largo. También se piensa que el lagarto de cuello con volantes, el pequeño reptil de Nueva Guinea y Australia, pudo haber contribuido a crear la idea de los dragones. Y en este punto, seguramente te preguntas de dónde surgió el fuego que supuestamente lanzaban estas bestias. Pues según otros expertos, este concepto nació en las leyendas asociadas al cristianismo y podría relacionarse con el acceso al infierno. Además, también explican que algunas culturas que habían asumido el dragón como su emblema, lo hicieron porque su capacidad de expulsar fuego, aterrorizaba a otras tribus locales. Unicornios Los cuentos de hadas siempre nos han vendido la idea de que los unicornios son criaturas mágicas y hermosas. Pero puede que en la vida real no hayan sido así. Se estima que este mitológico animal existió junto con los neandertales. Y les estoy hablando exactamente de un rinoceronte gigante extinto que ha sido descrito en algunas ocasiones como unicornio siberiano. Los científicos explicaron que esta enorme criatura peluda deambuló con los humanos y que sobrevivió en Europa Oriental y Asia Occidental hasta hace 39.000 años. O sea, aproximadamente en la misma época de los neandertales y los primeros humanos modernos. A través de diferentes estudios por radiocarbono y de un análisis genético de 23 especies de rinoceronte, se pudo dar con este sorprendente unicornio siberiano, que pesaba unas 3,8 toneladas y que se extinguió debido a los cambios ambientales y a su lenta tasa de reproducción. Estos investigadores explicaron que el cuerno de este animal podía llegar a medir hasta un metro de largo. Y ellos afirmaron que la extinción de este unicornio siberiano proporciona información útil acerca de la escasa resistencia de los rinocerontes al cambio climático. Hobbits En la ficción, los Hobbits han sido popularizados como seres inteligentes y similares a los humanos, pero de tamaño pequeño. Y aunque no lo creas, estas criaturas mitológicas en verdad existieron. Estudios recientes revelaron que científicos encontraron restos de los fósiles del llamado Hobbit en la isla de Flores, en Indonesia. Inicialmente se pensó que ellos habían vivido hasta hace 12.000 años, pero después de algunas excavaciones, expertos propusieron que su fecha de extinción fue hace más de 50.000 años. Y se estima que su decadencia se debió a factores ambientales. Los científicos afirmaron que estos Hobbits eran descendientes de una especie prehistórica de humanos y que medían apenas un metro de alto. Razones por las que los expertos decidieron llamarlos de ese modo, pero su nombre real es Homo floresiensis. Antes de que continuemos con este top, quiero que observes esta imagen. Muchas personas en internet aseguraron que se trataba de una criatura mítica que había nacido en Sudán. Como puedes ver, es una especie de cabra con cuatro ojos y cuatro cuernos. Sin embargo, aquí en Tops y Misterios te aclaramos que esta es solo una imagen editada, pero es comprensible que algunos hayan creído que era real, ya que las mutaciones genéticas pueden generar este tipo de extrañas malformaciones. De hecho, en Croacia nació una cabra con ocho patas. Este pequeño mamífero no solamente tiene el doble de extremidades, sino que también tiene órganos reproductores masculinos y femeninos. Así que la cabra mitológica definitivamente no es una idea descabellada. Lobos gigantes Seguramente cuando te hablo acerca de los lobos gigantes, viene a tu cabeza la imagen de los enormes animales que aparecen en la saga de películas Crepúsculo o en la serie Juego de Tronos. Así que me gustaría informarte que estas criaturas se salieron del universo ficticio y fueron toda una realidad. Se trata de una especie que se conoce como lobos terribles. Se cree que ellos merodeaban en las Américas hasta hace unos 13.000 años. Y según diferentes estudios, estos lobos prehistóricos no estaban estrechamente relacionados con los lobos modernos. Y además, estos animales no tenían condiciones ópticas para protegerse del frío. Los lobos gigantes pesaban casi 70 kilogramos, más de lo que pesan los lobos grises más grandes del mundo actual. Así que definitivamente tenían un tamaño descomunal, dientes feroces y un gusto predilecto por las presas herbívoras enormes. Algunas fuentes señalan que estos animales podían incluso alcanzar las medidas de los elefantes en el presente. En este momento, aún continúan las investigaciones respecto a esta especie. Y una de las dudas que más intriga a los académicos es si estos lobos gigantes llegaron a interactuar con los humanos. Hombres Lobo Según diferentes leyendas, durante los siglos XV y XVI en Europa, la aparición de hombres lobo provocaba terror entre los campesinos. Así que supuestamente, diferentes personas fueron juzgadas por esta razón. Tanto así que los tribunales los condenaron a morir en la hoguera. Los hombres lobo son seres humanos que tienen la capacidad de convertirse en bestias al caer la noche y le aullan a la luna. Tienen un aterrador deseo de desgarrar la carne de sus víctimas y las atacan con sus afilados dientes. En la antigüedad, se encuentran documentados diferentes casos que podrían asegurar la existencia de estas criaturas. Uno de ellos es el de un supuesto hombre lobo en una pequeña localidad de Francia, en el año 1598. Él se llamaba Jack Rullet y fue acusado de asesinar, de forma muy violenta, a un joven de 15 años de edad. Él le despedazó sus extremidades, por lo que inicialmente, cuando los testigos hallaron el cadáver, pensaron que se trataba del ataque de un animal salvaje. Sin embargo, en la vegetación cercana, encontraron a este hombre lobo, quien estaba escondido desnudo y tenía la cara y las uñas llenas de sangre y carne humana. Situaciones similares a esta también se presentó en Ayaris, España, en el año 1810, o en Chalons, Francia, en el año 1598. Y se dice que los documentos que evidenciaban estos extraños hechos fueron destruidos justamente por la gravedad de su contenido, por lo que no hay evidencia real de estos sucesos. Por su parte, la opinión médica asegura que esto se debe solo a personas que sufren de delirios mentales y que realmente no se trata de la presencia de hombres lobos. Además, hay diferentes fuentes que afirman que seguramente se confundían los síntomas de la rabia con las supuestas transformaciones en estos seres mitológicos. Y bueno mi querida familia, de esta manera llegamos al final de un nuevo capítulo en Topsy Misterios. Hasta la próxima, nos vemos. ¡Gracias!